Por qué nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Por qué nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana cuando te vayas por la mañana No digas nada, o quizás lo noten tu mirada Tú ya no busques más excusas, si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya, ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida que cubrió tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida que cubrió tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Por qué nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Por qué nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía Qué ironía, qué disfrutaría Era quien quiera mi cama vacía No creas que no vi tu llamada perdida Pero estoy muy busy viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Cumbia 420 pa' los negros Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Tini, tini